El equipo de los Ángeles Lakers ganan este partido al equipo de Miami 106 por 93 y se convierten en los campeones de la NBA de este año 2020. Una temporada que para nadie es un secreto fue una de las más difíciles de la historia de la liga ya que tuvo que atravesar por medio de una pandemia que paralizó el mundo. Pero con todo y esto este deporte buscó la manera más correcta de regresar a la cancha y por eso hoy podemos tener un campeón de la NBA llamado los Ángeles Lakers. Así que todos los méritos para este gran deporte por la gran gestión que hizo con esta temporada. El partido de hoy fue totalmente dominado por el equipo de Lakers quienes vinieron decididos a acabar con el equipo de Miami y no darle más oportunidades para que siguieran redimiendose. LeBron James y Anthony Davis se encargaron de sentenciar el partido y apagar el calor que caracteriza el equipo del Heat. Así que los Ángeles Lakers ganan este campeonato luego de una década sin llegar hacia las finales. Así que felicitaciones para la nación de los Ángeles Lakers ya que hoy les toca celebrar por este gran triunfo y por parte del equipo de Miami. Creo que fue para mí uno de los mejores equipos de esta campaña y es que viene de eliminar a favoritos como Milwaukee Bucks y los propios Boston Celtics. Y en estas finales dieron una gran actuación en contra del mejor equipo sin lugar a dudas de esta temporada. Inclusive llegaron a ganarle esos dos partidos. Así que de verdad este equipo tiene muchísimo mérito y también Jimmy Butler ha demostrado que es una superestrella de la NBA por si había alguien que lo dudaba. Y chicos, ojo con este equipo ya que muchas superestrellas de la liga van a querer venir a jugar al equipo de Miami ya que han demostrado que son un equipo que no tiene ego y que sus jugadores se llevan bastante bien. Además, miren todo lo que han logrado en esta campaña a pesar de no ser favoritos. Así que no nos sorprenda si vemos algunas superestrellas de la liga firmar o ser cambiado a este equipo de Miami. El MVP de estas finales de la NBA 2020 es nada más y nada menos que un tal LeBron James y el día de hoy ha ganado su cuarto MVP en finales de liga y convirtiéndose en el segundo jugador con más premios de MVP en las finales solamente superado por Michael Jordan. Además, LeBron James se convierte en el primer jugador en la historia de la NBA en ganar MVP en tres franquicias o equipos diferentes. Esto sigue hablando bastante bien de LeBron James, quien con 35 años de edad y cursando por su temporada número 17 continúa demostrando por qué es el mejor jugador de todo el mundo. Hoy queda en evidencia su apodo del rey de la NBA y es que este jugador ha dominado la liga en los últimos años y todavía no hay ningún jugador que lo haya superado. El día de hoy 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias logrando otra triple decena más. Así que enhorabuena para este equipo de los Ángeles Lakers ya que terminan la carrera de esta temporada con el pie derecho llevándose ese campeonato para la ciudad de los Ángeles. Y sobre todo este campeonato ha sido dedicado a la memoria del gran Kobe Bryant y es que LeBron James, Anthony Davis y este gran equipo sabían desde el principio cuál era su objetivo. Ganar ese campeonato en honor al mayor jugador de la historia de los Ángeles Lakers llamado Kobe Bryant. Así que todas las felicitaciones para ellos y como dice una frase, el que gana es el que goza. Esta temporada de la NBA ha concluido pero el contenido en este canal no se detiene y es que seguiremos con el contenido habitual subiendo noticias, actualidad, rumores y todo tipo de contenido relacionado con la NBA. Así que suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para más contenido como este. Así que chicos, sin más nada que decir, me despido y nos vemos en la próxima.